hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy carlos juños y hoy les traigo mi tijera partida la dejé caer desde la parte más alta de la mesa y cayó de punta todo el peso de la tijera más la fuerza que llevaba y cae de punta el cual hizo que se partiera miren aquí qué dolor me dio cuando la vi así pero esto tiene solución para darle solución lo único que puedo hacer es tomar una lima y buscar que las puntas queden de la misma distancia así como estaba inicialmente la parte de arriba y la parte de abajo sean totalmente iguales entonces esto es lo que debo hacer no debo meterme con con la parte del filo la parte que corta sólo debo meterme con la parte exterior de la tijera la parte de arriba para lograr que las puntas queden iguales entonces esto lo haré con una lima y para los que tengan un esmeril que de hecho voy a terminar haciéndolo con esmeril porque en esta lima si bien lo puedo hacer me demoro bastante entonces sólo aquí le muestro que con la tijera se podría lograr pero voy a terminar mejor utilizando mi esmeril miren que yo esto se lo voy a hacer a una tijera mompocina no sé si a otra tijera también podamos hacerle lo mismo creería que sí pero por si las moscas esta tijera es mompocina y miren aquí este es el pedal del motor tool lo estoy adaptando al esmeril para poder controlar la velocidad y fuerza del esmeril esto me va a ayudar mucho para controlar el corte que quiero hacer entonces voy a limar la punta o cortar o desgastar como para que esto quede igual entonces simplemente con el pedal el control o la velocidad controló la fuerza y empiezo a limar aquí ustedes también si tienen un esmeril como éste es muy útil adaptarle el pedal a el esmeril para hacer estas actividades a mí me ha servido mucho porque he podido crear otras herramientas que tal vez más adelante les muestre bueno les comento que esto lo hago porque una vez tuve la oportunidad de ver cómo hacían estas tijeras en un post entonces más o menos lo que queda en mi mente es algo así parecido pero la diferencia es que estas personas cuando hacen las tijeras en ese momento lo hacen a lima o sea después de forjar es esta estaba de hierro empiezan a lima pero en ese momento que le están dando lima la tijera están destempladas o sea han sido recocida para que el material quede como más blando en este momento yo no la he recocido para hacer lo que estoy haciendo de hecho cuando cuando están haciendo las tijeras y la recuecen para limarlas y hacerle todo el todo el proceso que yo le hacen ya al final cuando terminan terminan templando este metal o sea lo tiembla y lo dejan digamos endurecidos entonces en este momento la tijera se encuentra en estado endurecido y no la he recocido por ningún motivo no le he querido hacer porque creo que no es necesario no es necesario porque simplemente con las máquinas que estoy usando pues es fácil de gastar y lograr que las puntas queden igual de parecidas como como para que me pueda seguir sirviendo la tijera para cortar entonces amigos como pueden ver con esta máquina estoy apurando mi trabajo es con esto lo hago para terminar más rápido les comentaba que con la lima también lo podíamos hacer si no teníamos este aparato pero nos íbamos a demorar más entonces aquí con este meryl lo estoy haciendo de manera más rápida y bien aquí observo cómo me quedan las puntas y las toco para ver qué tal se ven qué tal se sienten y me parece que quedan bien entonces voy a probar cómo cortan esta es una lámina de soldadura vamos a ver qué tal corta y veo que corta muy bien entonces en definitiva la punta me ha quedado bien pero ahora para definir un poco más lo que acabo de hacer aquí si uso la lima porque con la lima me queda más fácil ya hacer la parte final simplemente voy a buscar que esto se vea un poquito más pulido y solo con la lema lo puedo hacer y bien ahora que termine de terminar esta partecita les voy a hacer una simulación de cómo es el proceso para afilar nuestra tijera esta en este caso no la voy a afilar porque de hecho su filo se encuentra en perfecto estado pero voy a hacer una simulación y mostrarles que lo que deben hacer bueno aquí miren la tijera como está para miren esta forma mire como lo estoy usando de esta manera debo limar la debo afilar la punta entonces aquí lo que les quiero mostrar exactamente es que esto debe pasarse así como de manera recta no diagonal como como ustedes ven en las puntas de la tijera que todas son diagonales no debemos pasar al lima así simplemente para sacar el filo debe ser de esa manera como la pudieron ver en mi simulación cuando tenga la oportunidad de mostrarle cómo hacerle el filo ya con una tijera que no tenga filo pues hago el vídeo y se los muestro mientras tanto no lo hago porque las tijeras se encuentran en buen estado en cuanto a su filo entonces miren aquí puedo mostrarle que puedo incluso hasta desgazar un poquito más aquí en esta forma para dejar la tijera un poco más fina en este caso no lo voy a hacer pero simplemente le puedo mostrar que esto lo podemos hacer así amigos si te gustó este vídeo déjame tu like si no te has suscrito suscríbete y apoya a este canal de tu amigo Carlos Muñoz chao y hasta pronto chao y hasta pronto